Ahora, Xelajú la protege bien, Kevin Arreola se acerca a Ulises Mandívil Juega para la salida que tiene Edgar Chinchilla, refrescó el ataque de Xelajú El ingreso de Chinchilla, de pelota para Silva de Londres, travesado a Mandívil ¡Gol! 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 ¡Gol de Xelajú Mario Camposeco, un manual de contragolpe que llevó Chinchilla! ¡Vaya va a Silva pero acompañó a Mandívil y remata a placer el mexicano! Se abre el marcador, minuto setenta, gana el visitante Ahí está la fórmula de gol para los superchivos, de Chinchilla para asistir y de Silva para definir. El travesaño lamentablemente le dice que no hay goleador, pero está al otro punta, notable lo del mexicano, porque nunca se quedó, porque acompañó y llega a placer a someter de cabeza y generar el primer grito de los superchivos. Dominaba la U, no la pasaba bien el conjunto de Yela, pero aparece Chinchilla en el partido. Y es que hay dos balones en el terreno de juego, entonces no sabía si el balón estaba en juego en ese momento y por eso es que detiene la jugada de Anelso Leonardo para darle la continuidad respectiva. Pero hay un tiro libre indirecto, hay que ver otra vez esa jugada, el árbitro está dando un libre indirecto. Amarilla para Chinchilla al parecer. Sí, parece que hay a Amarilla para Chinchilla. Quiero ver otra vez, la gente de Yela pide una explicación. Hay a Anelso Leonardo, si me dan las incorrecciones en las reglas de juego. Porque no es una falta, es una incorrección, hay a Amarilla para Chinchilla. Normalmente eso se sanciona en un juego peligroso, en una obstrucción, me dicen. Sí, estábamos en la reiteración del gol de Mendíbal cuando aparece el árbitro levantando su brazo y marcando. Tiro libre indirecto en el área de Ayer. En los toques, aquí está el mexicano, remate travesaño. No devuelve el horizontal, remate. No, la línea se pelota en top. No dice el asistente, Julián Priego. En el centro de la izquierda, la gente de la U reclama. Insiste, Universidad de San Carlos, Galo, Gabriani. ¡Gracias! 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 ¡Empujón sobre Cambiani! ¡Penal! ¡Penal dice el árbitro! ¡Ahora sí lo marcó Danielso Leonardo! ¡Penal para la U! La falta sobre Cambiani Esperó la ventaja de Leonardo Luego se para en el manchón de los 11 metros Avala la decisión de su asistente Y la oportunidad para Universidad de San Carlos del Segundo Ya sabés que es el asistente que lo marca, ¿no? El árbitro le da la continuidad, ¿eh? Muy bien lo del asistente Si es él el que termina señalando esa falta Todos los reclamos de la gente de Giela van sobre Leal Se mete en el partido Vamos a ver en la reiteración Que fue lo que apreció Cuando llega una amarilla para los asistentes La gente de Giela también reclamando Alguna tarjeta más Y esa jugada que terminaba con Galo Finalizando el balón por encima de todos Para que también terminara en la portería Del Giela jugo Mario Garcoye Porque marcaron la pena máxima a la Universidad de San Carlos Y seguramente Camiani será el encargado en la ejecución Conteniendo la imagen del gubernamental Esaú Estrada Del Giela jugo Mario Camposeco Y aquí la reiteración de la jugada Va Camiani, llega a Sincuentes Lo carga desde atrás Es afuera del área, ¿eh? Lo carga desde atrás, es cierto Es afuera del área Y el asistente, la marca adentro Una equivocación En este caso En el lugar donde señaló la falta Y aquí viene el arquero, ¿no? A ver si no fue esto No lo del arquero Tal vez esto marcaron como penal El arquero es increíble Totalmente increíble, ¿eh? Sí, la segunda que marcan como penal Esa transmisión está igual Tengo la duda todavía A ver, compañeros Si me pueden apoyar La tarjeta amarilla para esaú Estrada No tenía que haber echado Yo no sé si marcó penal en la primera O penal en la segunda Viene Universidad de San Carlos Vamos a seguir entonces Analizando esta jugada Primero La transformación del castigo Aquí está la U con Camiani De derecho ¡Lol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Viene Universidad de San Carlos Carlos Camiani Félix Su gol 10 del torneo Sirve para darle la vuelta al marcador Ahí está el goleador de la Universidad de San Carlos Que no perdona errores Como el del guardameta Del Cielajú Mario Camposeco Porque en la reiteración se aprecia que en la primera falta La primera carga de Cifuente De atrás es fuera del área Y lo increíble es lo segundo Lo del arquero, donde llega con su tía A pegarle prácticamente en el cuello Al jugador de la Universidad de San Carlos El árbitro decide Marcar la pena máxima Asesorado y avalado también por su colaborador Por su asistente, reitero No sé si la primera o la segunda En la primera, si la señalaron Se equivocó, la segunda está más que claro Que es penal, y aquí la impecable Ejecución de Camiani Para con su décimo gol Pegarle la vuelta el conjunto De la Universidad, lo decíamos Lo adelantábamos a partir del gol de Mendivil El partido iba a cambiar Lo cambió la U con los goles De Camiani, con los goles de su goleador Que llega a 10 anotaciones